Que tú eres edición limitada De tus amigas la perla más preciada Que no te llame, que no me contestas Porque en la vida me la paso de fiesta Que si yo quiero ver tu cara y tu cuerpo Paso publica todos los días en Insta Solo de lejos nada de nada Porque ella siempre anda muy ocupada Niñita linda solo te digo Que lo que quiero yo lo consigo Y porque eres edición limitada Yo te enamoro aunque quede sin nada Y porque eres edición limitada Yo te enamoro aunque quede sin nada Y tantas que hay Pero como ella Ninguna Freddy Bermúdez Yo canto por ustedes Y aunque de lejos me toca mirarla Solo mensajes le puedo escribir No me contesta pero sonríe Va seduciendo con tu bajo perfil Que si yo quiero ver tu cara y tu cuerpo Paso publica todos los días en Insta Solo de lejos nada de nada Porque ella siempre anda muy ocupada Niñita linda solo te digo Que lo que quiero yo lo consigo Y aunque parezcas inalcanzable No esperaré Tengo que arriesgarme Y porque eres edición limitada Yo te enamoro que quedes sin nada Y porque eres edición limitada Y porque eres edición limitada Yo te enamoro no me importa nada Y porque eres edición limitada Yo te enamoro aunque quedes sin nada ¡Gracias!